El tema que hoy nos convoca es la inauguración local propio del INTA, otro desafío. Nobreza obliga, tenemos que evocar hoy la figura de una gran persona que ya no está entre nosotros, que es el ingeniero abrano Gabriel Espoturno, porque fue Gabriel el primero que vino cuando yo todavía era secretario de gobierno, ni siquiera era intendente, a decirle, tenemos que hacer algo para que el INTA tenga su propio edificio. Lo comenzamos, nosotros desde el municipio donamos el terreno para que se pudiera desplazar allí el nuevo edificio y hubo también allí una nueva amalgama de sectores públicos, sectores privados, para poder hacer realidad este sueño. Las comunidades que crecen y que progresan son las que generan producción y trabajo. No se puede crecer sin la generación de empleo. Creemos que una linda obra queda para la región, no solo de Corral, tiene su sede acá, pero tiene su impacto para dejar la huella que tiene que dejar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desde la extensión. Ya lo del INTA es un hecho, nunca más vamos a tener zozobra respecto de la posibilidad de que el INTA esté o no esté en nuestra ciudad. Hoy el INTA tiene su casa propia. Enhorabuena y muchas gracias a todos.